Oye, cuando el gavilán se muere, oye, los pájaros tan contentos Por el que vivo no lo quieren ya, es un buen rato para ellos Por el que vivo no lo quieren ya Es un barrato para ellos Gavilán, Gavilán, Gavilán Que se muera Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Que se muera Gavilán, Gavilán Gavilán, sí, como a ti Invito con su cumbia ¡Fuega! Oye, cuando el Gavilán se muere Oye, los pájaros tan contentos Oye, cuando el Gavilán se muere Oye, los pájaros tan contentos Por el que vivo no lo quieren ya Es un barrato para ellos Por el que vivo no lo quieren ya ¡Oh! Gavilán, Gavilán, Gavilán Que se muera Gavilán, Gavilán Que se muera Gavilán, Gavilán Y se murió Gavilán Por el que vivo no lo quieren ya Es un barrato para ellos Por el que vivo no lo quieren ya Es un barrato para ellos Gavilán, Gavilán, Gavilán Que se muera Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Que se muera Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán Gavilán, 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 Gavilán Oye, cuando el gavilán se muere Oye, los pájaros están contentos Oye, cuando el gavilán se muere Oye, los pájaros están contentos Por el que vivo no lo quieren ya Es un barrato para ellos Por el que vivo no lo quieren ya Gavilán, Gavilán, Gavilán Que se muere el gavilán, Gavilán Que se muere el gavilán, Gavilán Y se murió el gavilán Gavilán, 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 Gavilán Gavilán, 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 Gavilán Gavilán, 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 Gavilán Gavilán, 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 Gavilán